¡Eso es fantástico, Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí ha llegado nuestro sol de hoy. Esperamos que este programa especial os haya divertido tanto como a nosotros. Pocoyo y sus amigos os esperan cada día para vivir nuevas y divertidas aventuras. Gracias por acompañarnos. Y ahora que hemos terminado... ¡Bravo por Pocoyo y sus amigos! ¡Bravo por su gran show! ¡Bravo por la imaginación! No dejéis nunca de imaginar. Yo no pienso dejar de hacerlo. ¡Bravo por su madre! ¡After we save Sid, I'm going to kill him! Ice Age, Dot of the Dinosaurs, Thursday night at 8. ¿Por qué es Roblox naked? ¿Es esto un tipo de joc?